Hablando de gobernabilidad, señor Kass, no vale la pena ahondar mucho en la denigración de Johannes Kaiser, que hizo contra la mujer, renunció a su partido efectivamente, pero días después y junto con otra diputada electa del Partido Republicano se burla de la diputada Emilia Schneider. Otro diputado suyo, electo Gonzalo de la Carrera, durante este fin de semana publica una fotografía, que es un fake news, básicamente donde pone a Gabriel Boric en una situación de manifestación en la que él no estaba, una fotografía trucada. Mi pregunta es, ¿cómo va a conciliar a estos republicanos, que yo acabo de describir, que generan cierta resistencia en el electorado, con un hombre, por ejemplo, como Mario Desbordes, mucho más de centro y que está haciendo campaña por usted? ¿Cómo se gobierna? ¿Cómo se une todo esto? Primero, ejerciendo la autoridad. Y nosotros hemos sido muy claros en condenar totalmente los dichos de Johannes Kaiser. Hemos condenado también la ironía, la broma, la broma de muy mal gusto que realizaron con Gloria Navellán. Le hemos planteado a Gonzalo de la Carrera que hay que ser muy cuidadoso en las publicaciones que uno hace. Nosotros vamos a hacer una coalición amplia y creo que en esto ya hemos logrado un gran avance político de reunir a todos los equipos de los candidatos presidenciales, tanto en primaria como en primera vuelta, trabajar juntos y yo le agradezco a cada uno de ellos, a Mario Desbordes, a Ignacio Briones, a Joaquín Lavín, a Sebastián Sichel, la generosidad que han tenido. Y a su juicio eso se puede compatibilizar, todas esas armas, esas conductas. Nosotros vamos a hacer un gobierno integrador. Yo he dicho que queremos un gobierno horizontal y no vertical y por eso también le agradezco, por ejemplo, al senador Orozandón, con quien hemos tenido diferencias, a Marcela Zabat hemos tenido diferencias, al alcalde Codina. Con todos ellos hemos podido trabajar y tenemos un proyecto común que se llama Chile.